El día de hoy El mejor hallar, de aquí o allá, hace frío yo me quiero y me voy allá, de aquí o allá, el mejor hallar. Amigo, hace diez años que vivo, y yo extraño la vida, bien sostenida en el puerto, porque será de aquí o allá, hace frío yo me quiero y me voy allá, de aquí o allá. El mejor hallar, de aquí o allá, hace frío yo me quiero y me voy allá, de aquí o allá, el mejor hallar. Y sabes que todo cambia en esta vida, y ahora me tira la partida, porque será mi buctor, porque será. Aquí o allá, hace frío yo me quiero y me voy allá, de aquí o allá, el mejor hallar. Aquí o allá, aquí o allá, hace frío yo me quiero y me voy allá, de aquí o allá, oye, el mejor hallar. El mejor hallar, de aquí o allá, de aquí o allá, de aquí o allá, hace frío yo me quiero y me voy allá, de aquí o allá. El mejor hallar, de aquí o allá, de aquí o allá, de aquí o allá, el mejor hallar. Oye, de aquí o allá, oh ye, se va el tren. Hola, de aquí o allá, para acá. Se va el tren, desde Dorondo hasta Valparaiso, se va el tren, se va el tren. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.